Y así terminamos el día de hoy, fíjalo Uff, cansadísimo Estoy exhausto Y nos compramos este juguito Es un agüita de arroz Es como algo así En el interior del país es como algo así como una avena Pero esto es agua de arroz No sabe a yogur, ni a leche, ni nada Es agua de arroz Aquí en la costa es así Pero rico, 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 me encanta Este es mi monedero Sí, sí, es que parezco ya señora Guardando las monedas Como siempre Creímos que no íbamos a hacer Bueno, buen dinero, pero sí Hicimos ahí como para los dulces Para comer mañana y toda la semana Bien, 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 perfecto A ver, les cuento un poco El último pedido que nos salió Bueno, el antepenúltimo pedido Que nos salió fue de tarifa mínima Menos de un dólar, ya saben todos Entonces, bien, nos salió casi a las Faltando un cuarto para las 7 de la noche Lo entregamos como a kilómetro y medio Bien Y nos devolvimos al punto Donde nos gusta que nos caigan los pedidos Bien, perfecto, hasta ahí Normalmente yo me voy hasta las 7 de la noche Y apago la aplicación Tenía reserva hasta las 7 y media Bien, excelente Entonces me devolví Y yo dije, no, no, no Vamos a esperar este último pedido A que nos caiga Y caiga el que sea Caiga lo que caiga Vamos a hacerlo Bien Entonces, bien, nos devolvimos Y sí, claro Dicho y hecho Nos cayó el pedido El antepenúltimo pedido Ya lo habíamos cobrado Fue un pedido para entregar Y cobrarlo en efectivo Cobramos aproximadamente unos Creo que fueron menos de 10 dólares Unos 8 dólares Aproximadamente Treinta y pico de mil de pesos Bien, perfecto Excelente Entonces, pues sí Ahí fue donde nos devolvimos Son las 7 Pues vamos a esperar otra media horita Que nos caiga un pedido más Y sí, exactamente Nos devolvimos al punto Y sí, exactamente Nos cayó el pedido Y guau, guau Lindo Fue un pedido Ah, exitoso Rico, rico Fueron para cobrar En efectivo Aproximadamente unos Ah, fueron 50 mil Y casi 60 mil pesos Esos son unos 15 dólares Aproximadamente Bien Entonces Y el pedido Lo estaban pagando a 2 dólares 7 mil 900 pesos Esos son 2 dólares Aproximadamente Bien Lo recogimos en el restaurante Y fuimos a entregarlo Uy, pero déjenme decirles Déjenme decirles Que es que aquí viene la parte buena Sí, sí, sí Esperen Yo tomo un poquito Para refrescar la lengua Bien, bien, bien Entonces Recogimos el pedido En el restaurante Y empezamos a Bueno Lo que pasó Fue que me di cuenta Es que el pin de entrega Estaba en un lado Y la dirección de entrega Estaba en otro lado Eran 2 kilómetros De diferencia Entonces Bien Me puse a escribirle En el chat Al cliente Que cosa rara Como siempre Vengo y le doy Finalizar pedido Y se pierde Toda la evidencia Y no les puedo mostrar En estos momentos La evidencia Pero Les estoy contando Vea Esa fresca Tiki Tiki Tico Entonces Ahí les va Ahí les va Póngale cuidado Lo que me pasó Resulta y pasa De que entonces Contacté al cliente Le escribí en el chat Y De cosa rara Si Como siempre Cosa rara No contestó El cliente Era una señora Creo que era Y cosa rara No contestó Llegué al pin de entrega Y le di Llegué a la no se que Para entregar El domicilio A la señora Y no No contestó Le escribí Le escribí Le mandé Signos de interrogación Y no Tampoco contestó Como cosa rara No sé si es que Ya estaba de edad La señora O no sé Porque es que El que me recibió Era un muchacho Yo creo que era El hijo El primo El sobrino No sé El caso es que No bajó la señora Era en un edificio Y no No bajó la señora Me estaba esperando Eso sí Me estaba esperando Porque yo lo miré Cuando llegué ahí Al punto de entrega De la dirección correcta Él estaba ahí Esperándome en las escaleras Bien Entonces póngale cuidado Le escribí Pum Y no No contesta Pasaron 10 minutos Y no Tampoco contestaba Entonces son de esas cosas Que uno tiene que priorizar De una vez Para agilizar El movimiento Ya Porque es que Imagínense Este era mi último pedido Menos mal Que era mi último pedido Porque si yo estuviera Haciendo el incentivo Créanme Tiempo perdido Y Sí, sí, sí Muchas cosas De ahí Negativas Mucha desventaja Entonces bien Contacté de una vez Eso es de una vez Para que ustedes aprendan Eso no llega Prank Le escribe al cliente Y si no Contesta En unos 2, 3, 4 minutos Uno de una vez Prum Contacta a soporte El cliente No contesta El cliente No quiere salir No responde No quiere salir A recoger su pedido Entonces eso es de una vez Prank Y resulta y pasa De que es que ahora Son y que toca Esperar 8 minutos A soporte Para que Le conteste a uno Imagínense eso Para que uno tenga Línea directa Con soporte Supuestamente Porque es que eso Esa es la otra Un gallo Para que Soporte Venga Y lo contacte Y le responde Y empieza uno A chatear con ellos Y uno le empieza A decir las cosas Porque todos sabemos De que Soporte viene Y contesta Y dice No sé Hola no sé qué Amigo tal Espérate un momento Estoy no sé qué Pa 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 Regálame unos minutos Mientras te contesto La que les cae a ellos Como siempre Como siempre Entonces yo decidí Coger y empezar A subir A la dirección Acercarme a la dirección El pin de entrega Ya le había dado Llegada Entonces yo dije Si esto es Esto es Error de pin No lo voy a cancelar No lo voy a liberar No voy a hacer devolución Antes de que me conteste O alguien que me decida Que me conteste el cliente O que me conteste Soporte Alguno de esos dos Bien 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 Perfecto Hasta ahí Empecé a subir más 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 Y más Acercarme a la dirección De entrega Y si Cuando estaba llegando De esas cosas De que empezó a vibrar A hacer Bu Bu Si si Ustedes saben No Ustedes me entienden Y yo dije Ah ese es el cliente O tiene que ser soporte O tiene que ser Una de las notificaciones De rápido Uy perdón Perdón Disculpen Y entonces Póngale cuidado Que es que En pleno semáforo En plena esquina O sea Usted ahí En plena esquina Dando papaya A los dueños De lo ajeno Saqué el celular Sácate Y empecé A escribirle Si si era el cliente Menos mal Era el cliente Y empecé a escribirle Pan 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 Ey cliente Que pasa Porque no me contestas Amigo Vea que es que Ando preocupado Yo por su pedido Porque es que Estoy que me lo como Pero es que Yo tengo que hacer La de El coso El respectivo Para entregárselo Ah bueno amigo No Usted disculpe Y tal Es que Yo debí Es que A uno le pasa Es que todo Es tan automático Uno trabaja Como en automático En la vida Hay veces Cogí y le di Que finalizar Orden al pedido De Fue tomar Unas capturas Al chat Para mostrarles En estos momentos Entonces Bien El cliente Me empezó a escribir Y me dijo Ah no Que raro amigo Usted disculpe Pero Es que Yo puse la dirección Bien Que raro Porque aquí La dirección En mi aplicación Está bien Y yo le digo Si claro mi amigo Pero es que La dirección está bien Lo que está mal Es el pin de entrega Por eso es que Ya le pude dar Llegada al pedido Por eso es que Usted en estos momentos Me está diciendo Ey Ya llegó A donde está Está afuera Porque eso Era lo que me estaba diciendo Usted ya está afuera Ah bueno Espérame un momento Ya abajo Y yo le dije No 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 Es que yo estoy aquí En pleno semáforo Dando papaya Con mi celular Espérase un momento Que yo estoy llegándome Y acercándome A su dirección De domicilio Ah No ha llegado Ah bueno Entonces vea Mi dirección es esta Y eso está raro Porque mi dirección Es esta Y todo está bien Aquí Desde este lado De mi aplicación Yo le dije Ah bueno Si claro Ustedes los clientes Siempre tienen la razón Pero bien No se preocupe Ya estoy llegando No se preocupe Entonces si cogí Apagué el coso ese Y empecé a mirar Para los lados Cuando estaba escribiendo Porque es que ustedes saben Que es que hay que también Andar en la jugada Con los malhechores Con los dueños De lo ajeno Es que dando papaya Papi Lo ponen a perder a uno Y a llorar a los olivos Bien Póngale cuidado Fui entonces Y me dije Ah Dos kilómetros de diferencia Ah Que cosa es esa Dos kilómetros de diferencia Yo dije Bueno No importa Por lo menos Respondió el cliente Porque es que Si nos hubiera tocado Hacer devolución Imagínense Esta es la hora Y no aceptan devoluciones En la casa de las devoluciones ¿Por qué? Porque es que Ya está tarde Ya es muy tarde Para hacer la devolución Siempre Siempre me ha tocado Yo Es que no sé Los chicharrones Siempre pasan a esta hora Y entonces Resulta y pasa De que Si nos hubiera tocado Hacer eso Nos hubiera tocado Llevarnos el Pedido en la maleta Para la casa Guardarlo en la nevera Y al siguiente día Bien temprano Llegar aquí Al punto de la casa De las devoluciones Ah Y yo tan lejos Que vivo Vivo a una hora De aquí Del punto del norte Donde nos gusta Que nos caigan los pedidos Ustedes saben Que es que El norte es donde Nos caen Buenos pedidos Donde se encuentra El dinero Entonces Llegué donde El cliente Y me estaba esperando Estaba ahí Juiciosito Ahí en el celular No sé qué Esperándome Y me vio Y voy Pum Se saltó Como un resorte Ah amigo Y tal Por fin llegó Ah Ya estaba demorado Yo creí que usted No iba a llegar Ah bueno Yo le dije que ya Estaba llegando En camino Que por favor Me esperara Bien Y aquí viene La cereza Del pastel Póngale cuidado Resulta y pasa De que Espere tantico Espere tantico Ahí va No Delicioso Muy refrescante Bien Entonces La cereza Del pastel Le digo yo Al cliente Vea mi amigo Aquí está el pedido Disculpe por la tardanza Y si El cliente El muchacho La persona Esa Me vio Que es que yo Llegué con La gota fría Con la lengua Fuera Y dijo Ah Si si Usted viene en bicicleta Se le nota Claro Yo vine agitado Porque es que Venía Era Como Ustedes me entienden Como un corcel Galopando a tope Ustedes saben Ustedes saben Claro Claro Es que Me había contestado Y andaba más feliz Porque es que me contestó Y no tenía que hacer devoluciones Y no me iban a montar deuda Y entonces le digo Cliente Vea Aquí está el pedido Son 59 700 Imagínense 59 700 Y me dice Él Tiene transferencia Ah bueno Si 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 Claro De una vez Si tengo Si hay Claro que si Mi número es tal Y tal tal Y métalo al tal Y tal Y claro Hizo el proceso Y vea mi amigo Y yo me quedé callado Yo estaba que le decía Ey mi amigo Se le Como es que Como es que se le dicen A los clientes Es que se me va la palabra Ahora Amigo Amigo pues Usted Considerará No Bueno En palabras Que para que me entiendan Una buena propina Porque es que Las dos kilómetros De distancia De diferencia Estaban largos Por favor Para que ustedes me entiendan Pero esas no eran Las palabras Que yo tenía En ese momento Yo tenía otras palabras Más adecuadas Para decirle En ese momento A los clientes Yo tengo esas palabras Digo que es que Ahora no me acuerdo Son cosas de la vida Que le pasan a uno No sé si es que Uno ya está muy viejo O que La edad No 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 La edad No es Falta de Progres De ejercitar Nuestra mente Eso es lo que pasa Bien Entonces póngale cuidado Me quedé calladito Y no le dije nada Yo estaba que le decía Vea mi amigo Es que Vea y vea Llegué cansado Y con la lengua afuera Pues por lo menos Reconózcame algo Y entonces me quedé callado Y empezó a hacer La transferencia Por el celular Y me dijo Yo me quedé callado Así Y no más lo miraba Y vea amigo Listo Ahí está Le transferí 60 mil pesitos Y yo Guau guau Decía yo dentro De mi mente Pero es que Es muy miserable 300 pesos de propina 300 pesos de propina En dólares No alcanzan a ser Ni 10 centavos de dólar Ah No alcanzan a ser 10 centavos de dólar 300 pesos 300 pesos Se los doy yo a él Ah 300 pesos No Que muy miserable La verdad Pero bien En todo caso Me gusta Me encanta ¿Por qué? Porque es que No hicimos devolución No nos montaron deuda Que fue lo importante Y pues Vean Aquí estoy sentado Contándoles el cuento Sin preocupaciones Sin rabia Sin pataletas Y sin nada De esas cosas negativas Que le dan a uno En la mente Cosas negativas Que uno hay veces Coge Porque es que Sí Sí, sí Ustedes me entienden ¿No? Por culpa de los clientes A uno le pasan Unos chicharrones Que Ay De por Dios Pero bien Perfecto Gracias a Dios Hoy nos vamos Contentos Para nuestra casa Hicimos en deuda Aproximadamente Unos 100 mil pesos Recaudamos hoy Por parte de los pedidos Que cobramos Del señor del bigote Bien Lindo, lindo Me encanta Porque es que Hoy es el corte Hoy es domingo Y hoy es el corte Y resulta De que hoy Cortan Todo lo que hicimos En la semana Y nos descuentan O sea que Para la próxima O sea Ya mañana Amanezco con efectivo Que es lo mejor De todo Ah, lindo ¿No? Hay algunos Que les encanta Que les consigne Su dinero A su cuenta bancaria ¿No? Déjenmelo aquí En los comentarios ¿A quiénes les encanta Que les consignen En sus cuentas bancarias? Por favor Porque es que No somos todos Que a los que nos encanta A mí me encanta Que me consignen A mi cuenta bancaria Porque El dinero Como que alcanza más ¿No? Cierto que sí Claro Claro que sí El dinero Como que No se rinde más Dentro de la cuenta bancaria Porque es que Aquí en nuestro bolsillo Ya saben Cuando entra aquí En nuestro bolsillo Se convierte En plata de bolsillo En dinero de bolsillo Vea No les estoy diciendo Vea Si hubiera tenido Los esos Si me hubieran pagado En efectivo Vea 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 Esto ya se convertiría En dinero de bolsillo Así Pero esto lo pagué Con mi otro dinero Mi otro dinero De mi otro bolsillo Pero bien Bien Perfecto Eso es algo Espectacular ¿No? Digo espectacular Porque es que Ya vamos para la casa Estoy contento Estamos sanos Vea Completicos Vea Con mis dos piernas Completicas Mis dos manos Mi cabeza Y todos estamos Al 100% Un poco cansados Claro Sí, sí Nuestra bicicleta Porque eso sí Nos toca pedalear Muchísimo Muchísimo Pero bien Contentos Y con dinero Que es lo perfecto Lo más hermoso Del día de hoy Me encanta Lo que no me gusta Es que No alcancé A subir el nivel A diamante Llevo Más o menos Unos Tres cortes Consecutivos Siendo diamante Siendo El repartidor Estrella De la aplicación Digo yo El repartidor Estrella De aquí De la aplicación Porque es que Ser diamante Nos da Prioridades Exclusivas Ante los otros Niveles ¿Cierto? Ante el nivel De plata Y ante el nivel De bronce Porque es que Cuando somos Nivel diamante Nos caen Muchos más Pedidos Y tenemos Muchos más Privilegios Que los otros Niveles Claro que sí Ustedes lo saben Bueno Y los que no lo saben Pues ya lo saben Bien Perfecto Entonces Bien Me encanta Lo malo es que Sí, sí, sí Vamos a hacer Plata En la Próxima semana Ya mañana Ya somos Nivel plata Pero no interesa Plata También se hace Buen dinero ¿O no? ¿No? Sí Yo sé que Muchos también Hacen buen dinero Así siendo Bronce En la aplicación Yo tengo Muchos comentarios Aquí en Mi Aquí en el canal De YouTube Iba a decir Y que aquí En mi aplicación De repartidor En el canal De YouTube Hay muchos Comentarios Que me dicen Que yo soy Nivel bronce Y yo en bronce Hago mucho dinero Ah bueno Yo les creo Yo les creo Porque yo los he visto Con mis propios ojos Bien Algo que a mí No me pasa Y algo que no les pasa A muchos de nosotros Los repartidores Que de pronto Están viendo Esta pequeña conversación De pronto No nos va bien Cuando somos Nivel Nivel novato Digo yo Nivel bronce Porque nivel bronce Casi no caen pedidos Y mantenemos Más que todos Sentados En una banca En un andén En una esquina Esperando un pedido A que nos caiga El pedido Y ahí va el amigo Didi Un colega más Bien Perfecto Mis queridos amigos Yo solamente Venía por aquí A decirles esto Yo sé que no estoy Subiendo muchos Vídeos aquí al canal No estoy siendo Constante Y productivo Dentro de mi canal De YouTube Pero no los he olvidado Estoy pensando Siempre en ustedes Siempre estoy queriendo Ser productivo Cada día que pasa Bien Esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y se hayan entretenido Muchas gracias Por llegar hasta Este punto del video Siempre les agradezco Todas las personas Que llegan Hasta este punto Del video Ey Siempre estoy 200% Agradecido Con ustedes Porque son muy pocas Las personas Y muy pocos Los suscriptores A los que llegan A este punto Del video Si yo sé Que es que Yo hablo mucho Y hay veces Hago videos Muy aburridos Pero es que No son aburridos Son informativos Que eso es otra cosa Bien Excelente En todo caso Pues que tengan Muy buena noche O muy buen día O muy buenas tardes En el tiempo En el que me estén viendo Gracias Pues a mi me toca irme Porque estoy A una hora De mi casa Imagínense Aquí en el punto En donde estoy Estoy aproximadamente A 40 minutos Porque ya bajé Desde allá Hasta aquí Que son 20 minutos Y de aquí a allá Pues ya Ustedes saben 40 minutos Son 40 minutos Montados en esta bicicleta Dando pedal Bien Muchas gracias muchachos Nos estaremos viendo En un próximo video Voy a guardar Mi Mi monedero De abuelita Y vamos a dejar Este vaso aquí Bien Gracias 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 Gracias.